Por esta generosidad y una personalidad transformada al carácter semejante de Jesucristo Dios, úsenos como iglesia Y mientras que seguimos orando con nuestros ojos cerrados Con nuestros rostros inclinados, yo quiero hacer una invitación hermano Si tú en esta tarde al considerar estas tres cualidades de la iglesia apostólica Y ves tu vida y encuentras alguna diferencia entre la unidad, entre la generosidad y la personalidad que tenían en aquel entonces con tu vida misma Pero quieres decirle al Señor que Él haga los cambios necesarios para hacerte un cristiano distinto Un cristiano que en este 2013 esté dispuesto a trabajar en la iglesia de Jesucristo Sin buscar protagonismo Sino buscar servir Si tú estás dispuesto a hacer eso hermano, yo quiero invitarte a que te pongas de pie Y que tú le digas al Señor Señor yo quiero que tú uses mi vida Que tú me uses para tu gloria Todos tenemos los ojos cerrados Esto es un asunto entre tú y Dios Y yo te invito A que si sientes el mover del Espíritu Santo en tu vida el día de hoy Te pongas de pie Señor aquí estamos como iglesia suya Yo no sé quienes están puestos de pie Dios, usted lo sabe Que yo lo sepa Señor o lo ignore Es intrascendente Porque usted ve los corazones de cada uno de nosotros Y sabe cuáles son las intenciones Y los propósitos del corazón de cada uno de nosotros Pero Señor usted sabe las decisiones que mis hermanos que están puestos en pie están tomando Y yo le ruego Señor en el nombre de Jesús que usted honre esta decisión Y que si en ello Señor está la disposición de vivir una vida espiritual más comprometida Y que esta Señor se manifieste en unidad, en generosidad y en personalidad única Señor que usted obre en los corazones de mis hermanos Y gracias Dios Porque usted es bueno Yo le ruego Señor que usted nos tome Y que en este 2013 Usted nos use con poder Señor Para que como iglesia Cumplamos Dios El cometido De ser la agencia espiritual dispuesta por usted Para continuar con la obra de Jesús Se lo agradecemos todo Dios En el precioso y santo nombre de Cristo Jesús Nuestro Señor y Salvador Amén Amén Que Dios nos bendiga hermanos Amén Amén Amén